Quiero decirles que estábamos haciendo la nota muy emocionados ahí con Diego Zucalesca y estos tres chicos, pero no me hagas hablar, haciendo la paparruchada del avioncito de papel como si tuviéramos con el colegio, los tres a dirección, allá los de Bonavetti se van Yo quiero que sepan que no solo ellos, yo también estuve trabajando, acá dice NP significa que este es el que yo hice, en un rato vamos a mostrar Bueno, ahora va a poner a hacer, ahora se va a poner a hacer Al lado nuestro están Nicolás Papayani, Nicolás Basile y Santiago Labarte campeones argentinos de avioncitos de papel Efectivamente, ellos son los campeones porque han participado de un campeonato aquí que los consagró campeones y se irán el 5 de mayo a Austria a competir por el campeonato mundial de aviones de papel Exactamente En el colegio nace esto, digo, ¿dónde nace? La idea, el hacer papelitos e ir perfeccionando en el colegio El abuelo, el colegio, sí ¿Por qué tu abuelo? Ah, me enseñaba alguna ¿Es campeón argentino también? No, no, creo que recién ahora empezó esto, ¿no? Y en un momento cuando ustedes hacían avioncitos y veían que efectivamente planeaban más de lo común más de lo que el resto, de los avioncitos que el resto hacía Dijeron, tengo un talento Acá pasa algo ¿Y cuándo se dio cuenta que existe un campeonato argentino y mundial de avioncitos de papel? Bueno, en realidad hace poco Bueno, como bien decías, en el colegio se jugaba mucho porque era como una moda Pero mismo uno tiraba y el otro se trataba de superar Y vos veías el partido del colegio y estaba todo lleno de avioncitos Y nada, se empezó ahí como una moda, como cualquier otra moda del colegio Y nada, lo del torneo en realidad apareció hace poco En realidad, bueno, el torneo me convirtió en una compañera, una amiga Y lo del mundial igual es hace poco lo del mundial de avioncitos de papel Supuestamente al principio eran pocos países Pero encontraron talento en varios países ahora Yo vi un colombiano que es interesante lo que hace en su ingenio aeronáutico Que aparte tiene una técnica, va moviendo los brazos abajo Uno se ríe, pero parece que hay secretos para armar un buen avioncito ¿Dónde lo viste en el Vitella eso? Lo vi por internet Y entonces quería preguntarles por qué hay una cuestión de centro de gravedad Hay una cuestión que tiene que ver con las alas ¿Cuáles son los secretos para armar un buen avioncito de papel? Y eso depende de la categoría, bueno No pueden darlo Y la competencia nos dividieron en tres categorías Una que era tirar el avión la mayor distancia posible Que es el que ganó Santiago Otra de el mayor tiempo en el aire Que ganó Nicolás Y otra de acrobacia Que el avión tenía que poder dar vueltas Tener un vuelo más o menos espectacular Y esa es la que hice yo Y la idea de armarlo justamente por eso yo decía la categoría Porque por ejemplo, en lo que es la categoría de él, que se agrobacia Sí puede romper lo que es el ancillo, hacerle viste, típico alerone Y por ejemplo, no me acuerdo del tuyo, pero en nuestros dos casos es nada más doblando el papel Haciendo doblajes y nada más Y bueno, o sea ¿Y dónde se saca ventaja? ¿En el armado del avión? ¿En la técnica del tiro? Sí, tiene que ser preciso Yo creo que es en el armado El mío, por ejemplo, es el típico plañador que tiene que ser las alas más amplias, más planas A diferencia de distancias que son largas, por ejemplo Perdón El peso del papel también No, ese es el mismo Recién mirábamos ahí unas imágenes de un pibe tirando y parecía que estaba tirando con toda Parecía que estaba tirando balacé Es el campeonato del mundo, esto es por todo No, no, pero mire, tira como si estuviera tirando disco Pero claro, era el viaje, se estaba jugando el viaje a Austria, ¿qué querés? ¿Cómo no vas a tirar con todo? Mirá, mirá, mirá Ese no es un avión, ese es él Pinta que ganó Igualmente, siempre se hace en lugar cerrado Para que sea igual para todos Y yo cuando lo vi en tirar, vos lo tiraste fuerte Sí, la clave en distancia es tirarlo fuerte O sea, hacer el avión lo más preciso posible y después fuerza Yo le voy a proponer una cosa, Diego Esto va a ser una especie de charla, vamos a mostrar cómo se hace, pero no queda Acá se arma Acá hay un pasillo largo Si podemos parar un poquito Basta, basta, Maximiliano, te lo pido, por favor No, yo quiero hacer una pregunta Perdón, sí, dale, dale Porque estoy, desde hoy lo único que logré hacer es esto, Piti Perdóname, a mí me vas a hacer un papel en blanco y yo te hacía un avioncito Me lo das con explicaciones y no me sale No entiendes las explicaciones Muéstralo de nuevo, muéstralo de nuevo Esto es lo único que llegué a hacer Y seguro que está mal No, el principio está bien Siga el instinto Perdón, a mí la rayita me pone, me angustian Porque no sé si es para arriba y para abajo El juego de las rayitas es como ir, porque vos lo podés hacer como vos querés No sería el caso, no sería el caso Yo lo voy a hacer para allá, no entiendo Últimamente, sí Y a partir de hoy un toquecito más también Sí, puede ser ¿Esto está bien lo que dice? No, no No, raro, raro Perdóname, pero si hago un avión distinto Ah, para, esto va para adentro, ¿no? A ver, vos que querés hijo, conocés un cuento Una hijita solita Bueno, que se llama el misterioso caso del oso No, bueno, que habla de los avioncitos de papel No, por favor A ver, yo quiero ver el momento en el que ustedes estaban en el medio de ese campeonato El torneo, campeonato, no sé cómo llamarlo Sí, una clasificatoria Una clasificatoria para ir al mundial Vamos a ver eso y después seguimos hablando Y empiezan O sea, queremos un poco de data para el año que viene nosotros competir en ese torneo Vamos No me parece que tiene forma de avión Let me know that I've done wrong When I've known this all along I go around a time or two Just to waste my time with you Tell me all that you've thrown away Find out games you don't want to play You are the only one that needs to know And now, when we live such fragile lives It's the best way we survive I go around a time or two Just to waste my time with you Tell me all that you've thrown away Find out games you don't want to play You are the only one that needs to know Seen me apart Trace this life's pain No, es increíble ¿Cuál es la selección a vencer? ¿Cuál es el rival? ¿Quiénes son los mejores? Voy a probar así Estados Unidos en la mía ¿Estados Unidos? Sí ¿Por qué? Tiran 57 metros más o menos ¿57? ¿Ustedes dicen qué disciplina? Yo en distancia En distancia ¿Cuánto hiciste? 33 metros ¿33? ¿Vos? Acrobacia Acrobacia que es firulete digamos Sí ¿Y usted? El mío duración en el aire ¿Duración en el aire? ¿Cuánto tiempo? Lo mío en realidad al final fue 8 segundos 38 Ah, bueno Pero yo vi ¿Cuánto, cuánto me hiciste? 8 segundos 38 8 segundos 38 Que le valió un viaje a Europa Se va a ostras Un grosso Bueno, todo el día están ahora así Practicando, ¿no? Perfeccionando Y estuvimos ahí Tratando 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 Sí, eso Me acabo de armar algo ¿Va este? ¿Ya que qué? Eso no vale ¿No? ¿Podemos? Me acabo de armar ¿No? Bueno, va Pero perdón Y este punteado Que yo desarme todo Voy a hacer un barco ahora Es un patrón ¿Esto les vino de allá? Sí ¿Todos los aviones del mundo coincidían? ¿O había aviones...? En realidad, en las categorías de ellos Tienen que usar sí o sí Esa hoja que es un A4 Claro ¿La tuya no? Sí Y en mi categoría te dejan más libertad Puedes pintar el avión Sí Y vas con un oficio Claro Con una cartulina En tu caso, digo que es Como un salto ornamental Digamos, un poco Como el tipo que da vueltas y cae Y hay que darle un puntaje ¿Vos hacés un dibujo De lo que querés que el avión haga Y vas por ahí? ¿O tirás y como...? No, porque en realidad No es muy predecible Lo que pueda llegar a ser el avión Pero lo hago asimétrico Le hago cortecitos en las alas Como si usen flaps Para que el aire pase de manera distinta Y pueda ir dando vueltas ¿Podemos hacer lo siguiente? Yo tengo muchas ganas No solo de verlos ustedes Sino de ver este En los pasillos del canal Del canal A ver cuánto Porque es posible que Digo que Vos quedés de costado Y yo me vaya a Austria ¿Ves? ¿Ves? ¿Vos? 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 Yo quiero Yo quiero Que uno de ustedes Me regale a mí Un avioncito Y yo voy a competir Con uno de esos ¿Puede ser? ¿Hacemos eso? ¿Cómo no? Parece que ¿Podrías Podrían Velozmente No, velozmente no Porque esto es una cosa de precisión Iba a pedirles que armaran uno Que armen uno Que armen uno Pero como para mí Para mujeres ¿Qué tal? ¿Por qué no hacemos lo siguiente? Vamos al corte Armas uno En el corte Y vamos al pasillo Y tiras ese ¿Te parece? Vale, vale, perfecto